Un proyecto de Emilio Tuñón que responde de manera ejemplar a la integración del edificio en el lugar, a la articulación entre lo nuevo y lo existente y a la expresión clara de su uso. El Museo Elga de Alvear escucha el lugar e imagina una ciudad posible, propiciando el encuentro entre la ciudadanía y la colección que alberga en su interior. El Museo Elga de Alvear